¡Perfecto! Esta vez sí les avisé, no tienen excusa. Chicos, bienvenidos a Entre Humo y Espuma, el podcast donde no va a faltar ni la cerveza, ni el humo del cigarro. Esta tarde nos acompañan el caballero templario, este, más bebedor de toda la edad media, Volker. ¿Qué onda, qué onda, bandita? Ya no bebo porque tengo riñones en las piedras, que hay piedras en los riñones. Ahí vamos. Ya no tomo porque eso es de Satanás, ahora pura, de la verde, porque eso es natural, como le dice a Pachamama, ya saben cómo se llama. A mí me dijeron druida y que me fumo la hierba, güey. La dibujante de Furros Cóticos Porno, Sharinoko. ¡Hola! ¡Urio Pim! ¡La puta madre! ¡Pero estoy feliz! ¡Urio Pim! Este, y finalmente... ¿Ves? Puedo ser una persona civilizada si me esfuerzo. Sí, ok. Y... Conductora de Palmerita Cuatza. ¡No! Conductora de Muin TV. Ajá. ¿Candidata para... ¿En qué es? ¿Cómo se llama, Taquito? No, ya nada, ya me salí. No mames. No, ni entré. Bueno. Iba a ser candidata de un concurso. Y la persona más random que conocí en mi vida. ¡Taquito! ¡Hola a todos, amigos! ¿Qué tal? ¡Ugu! Para que nos reconozcan... La calavera de cabello azul. Ajá. En ocasiones va a salir este Dante para echar coto de vez en cuando. Se dice, y de pilón Dante Strauss. Sí. Y de pilón. ¡Urio Pim! Ya te voy a... Te voy a pedir que en tu dibujo agregues un pequeño zorrito en tu hombro para que lo agregue nada más. ¡Uy! Este, el tema de hoy que propusimos eran los videos que nos traumaron, pero vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a hablar como que los traumas de la infancia. No tanto de... No quiero que todo el mundo aquí termine llorando de... Es que es la época de la primaria, güey. O sea... ¡Me violó, güey! ¡Me violó, güey! Yo traumaba a los compañeros de la escuela, güey. ¿Qué quieres que me traume? No me sorprende. Güey, 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 güey. La morsa es real, güey. Me toqueteó por la noche. Estoy segura. Mi tío me dijo que me iba a enseñar el video de la morsa del que tanto hablaba, pero yo no sabía... Pero no me entendieron cuando dije ¿por qué está tan gorda? Le apodaban el batón y al güey. Así. A mí que me va a traumar cualquier cosa de mi infancia. Yo me masturbaba con obedecer la morsa. A la... ¡Ah, güey, güey, güey! ¡Eso es el estilo! ¡Es el estilo neutro! ¡Es el estilo neutro! ¡Es el estilo sombrilla, güey! O sea, si así se mueve en el video, ¿cómo se moverá en la cabra? ¡Ay, Dios! ¿Cómo sonará en la mañana, dicen? ¡Como matraca, cabrón! ¡Como matraca! Le hace falta aceite y como resbala. No,, vamos a escuchar de caca, cabrón, 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 cabrón. oye no manches en mi nuevo trabajo tengo tengo un compañero no mames ah ya sabes como divertirte no si eh compañero este luego lo chingan mucho porque porque dice como esta tu hijo ya ni me lo recuerda y su hijo es un pug es un alien es ella y ademas tiene pugs wey es un pug es un pug es un pek oye si es cierto hay que llamarle a todos los dueños de los pugs puggers no mames puggers es que se ha cagado taquito me envió tres videos este ah pero aclara lo que te había comentado en el grupo no que cosa porque osea lo que habiamos dicho era por ejemplo yo pensé en mi cállate en mi en mi yo niña wey los videos que buscaba yo asi como por ahi de 2010 y wey me daban un chingo de miedo osea y cuando yo estaba chiquita porque ahorita ya ves cualquier cosa y es como que eh pero antes no sabia de efectos especiales ni nada de esa onda wey era perturbador si ahorita vamos a empezar con el primero que es el video que trajo taquito que es username 66666 lo pueden ver por aca directamente en el canal y este pues vamos a hacer como que reaccionar y vamos a porque es que como que antes ves un video wey traigo traigo algunos wey de los de chaneque chaneque mientras juego fútbol y que todo eso ah yo veía de esos eran muy buenos wey de usuario 666 ay pinche pui que fuiste a poner comerciales eso es un capullo no puse comerciales LOL están los comerciales a la otra que se presente que presentes a Volker porque no le dices el templario mas el templario mas templado mas que el acero de damasco jajajajajajaja jajajajaj aka este es otro dos por dos jajaja estoy bien loco esta partir una japonesita de hecho hace poco me acabo de enterar que el dueño de ese canal no era una chica es un chico el usuario 666 no 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 el creador del vídeo usuario 666 era una chica no hace pero de hecho ese canal era muy muy perturbador está está pintado el logo de youtube web con en 20 con la inversión de colores y con la herramienta está que era como para pintar como tipo grafiti hoy se nota lengua es que esto está hecho en paint way pero era la animación de antes deja de criticar cabrón era lo que se puede alcanzar con menos de 20 varos y criticó y para la época que es pues fue un boom no pues parece estamos estamos acá para criticar este tipo de vídeos si te alguien recuerda el anticristo 666 yo era para los vídeos hola culeros aquí les habla el anticristo era la época donde otros todavía decía coño coño en la madre de a su clásico lo que estaba chido porque sinceramente sí está raro para tener 14 años el vídeo y me encanta es el hecho de que el vídeo tiene cinco estrellas y este bien vídeos de duendes captados en 2006 abrimos iniciamos con broche de iniciamos con un muy buen vídeo es muy bueno es muy muy bueno y escucho la chingadera está de discos como los mensajes y me acuerdo de beluga de beluga alguien ha visto beluga es un pinche gato de un güey con una imagen de gato de disco diciendo pendejadas en inglés es como casi como se llamaba este güey el de orange ok creo que un vídeo así medio raro que bueno no tiene que ser bueno actualmente o sea realmente es más como que el criterio de que era bueno en ese entonces jesucristo jesucristo el robot del futuro que eres no pero que te han traumado no mames cabrón la primera vez que yo yo fui niña o sea en aquel tiempo yo estaba en plan de por qué diablos alguien difumaría así a jesucristo o sea yo 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 en mi controversia en plan de tratar de ser niña buena en aquel tiempo decía no mames por qué diablos van a agarrar a jesucristo y lo volverán un robot no sé cómo me fue y cuando era chiquita bueno lo voy a poner evitaba yo cuando era chiquita evitaba ver todas esas cosas chari porque pensaba que diosito me iba a castigar porque yo veía eso oigan se coló llegó el chocolatero ahora sí nos vamos a traumar de veras bienvenidos al episodio de entre humo y espuma sobre traumas de la infancia de traumas de la infancia ¿cómo está? ¿por qué José José está hablando wey? ¿qué onda carnalita? ¿qué onda carnalita? uno de los traumas de la infancia ¿qué onda Volker? ¿cuánto tiempo? voy a correr whisky salud chingo culero ¿por whisky? se me antojó ¿podo? un whisky si está rico wey holi 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 mi mamá me traumaba de chiquita no sé si a ustedes les pasaba ustedes tenían algo muy amado por ejemplo yo mi libreta de dibujo cuando decía mi mamá iba a dejar de dibujar porque tenía que estar a huevo metida en matemáticas era un trauma psicológico para mí el ocultar mi libreta de dibujo y que nadie lo viera así en plan de este tesoro mi tesoro A mí me traumaba, pero cuando me hacían revisión de cosas, güey, y encontraron todos mis dibujos. Fíjate que hace poco le pasó a una prima, ¿eh? ¿Por qué? Hace poco le pasó a una prima, güey, que... Bueno, es que como que dibujó Yuri. O bueno, su intento de Yuri, porque dibuja feo. Pero el caso es que, pues, entendía. Se tenía que eran dos borras juntándose las chichis y así, ¿no? Y, güey, su mamá le los cachó. Y el caso es que... Hace cuenta que mi prima me volteó a ver y yo dije, no, tía, lo que pasa es que yo los dibujé. Y ya, pues, me llevé yo a la regañiza, ¿no? Pero, pues, sí, la torció mi tía. Y desde ese día me invitan a la iglesia cada vez que los veo. Es una bonita forma de decir que tu prima dibuja culero, güey. El año pasado, el año pasado, güey. O sea, yo como tal, nunca acabo porque me traumé, traumé. O sea... Pero recuerdo... Se desconectó. Ah, no, ya, ya, ya volví. Perdón. Recuerdo mucho, este... Espera, creo que, como que... Me escucho dos veces. Ah, perdón. Tengo el... El volumen al lado. Ajá, perdón. Ya, ya, ya. Apliqué como la máquina pendejadora, güey. Güey, a mí me da gracia porque yo no tuve pedos, en mi caso, para dibujar porno, a menos que fuera mi mamá quien me descubrieran. Con mi papá no tuve ese pedo, güey. Mi papá decía, todos son chavos. Yo dibujé porno, tú dibujaste porno. Pero cuando me decían, solo que no lo ve a tu madre. Me imagino, es que... Me imagino que el porno del papá de Shari, güey, el libro vaquero, güey. Calcaba los... Las... Las hojas del libro vaquero, el don, güey. No, mi papá siempre fue buen pedo, se la jalaba con mis dibujos a la vez. Mira, lo bueno es que no les tocó así de... El tono de estos tiempos, güey. Porque si no te hubiese pedido, dibujame un apareamiento con el de su carita, ¿no? Güey. Porno de la distancia, porno de la distancia. Porno de la distancia. De la chaqueteo con el tigre, güey. No mames. Oigan, oigan. Hablando de la distancia y el porno combinado. Ustedes no se traumaron con... Así bien clavadas. ...la competencia del horror? La competencia del dolor? Uuuuuh. Ah, las pen olympics del dolor. ¿Lellacas? ¿Hablan de llacas? No, no, no. Pain olympics. Pain olympics. Pain olympics. Pain olympics. No, eso no se puede poner. No, yo no las vi, güey. Creo que eso era más... O sea, creo que cuando ustedes veían eso, tenían como 14 años, ¿no? No, no. Yo tenía como 16. Ajá, como 16. Sí. Ajá. Es que las pen olympics son de la época. Es que las pen olympics son de la época, güey. Es que las pen olympics son de la época. Pero yo tenía como 10, güey. No, 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 mames. Creo que yo en la infancia... Yo decía, yo me preguntaba esto. ¿Cómo los gays lograban literalmente tener relaciones? Pero después de que vi esa escena del güey... y que se rompiera el vidrio ahí, yo dije ¡Oh, por dios! De hecho, es que la primera vez que vi porno Cuando salió todos esos videos del One guy, one copy Cuando salió Two girls, one copy Lo peor, esa fue Eso básicamente fue mi iniciación Al porno, güey Esa fue mi iniciación al porno, güey Porque yo empezaba a reaccionar A ese tipo de cosas, güey O sea, yo empecé a reaccionar a ese tipo de cosas por el canal Cuando tenía como 16 Y comenzabas como, güey, me prendía, güey No, no, güey O sea, yo por mucho tiempo no vi porno Por lo mismo ¿Tú viste no por hasta los 16? ¿Tú viste no por hasta los 16? No, mamá, como a los Ajá, no como a los 16 Pero sí empecé muy tarde Güey, yo ya veía porno a los 11 ¿Sí? Yo hasta ¿Cómo se nota la pinche diferencia de ustedes viendo porno a los 11? Y a mí me agarraron con una Biblia satánica, güey No mames No, lo de la Biblia satánica fue a los 9 Mi papá me pegó con esa madre Yo quiero contar la primera vez que vino por A ver, cuéntame Tenía, tenía como Va a asimilar a lo que ustedes dijeron Tenía como 9 años Y entonces le pedí a mi hermano su computadora Pues para hacer un trabajo, ¿no? Y entonces empecé a guardar varias imágenes En la carpeta de imágenes Pero fíjense lo enfermo que estaba esta persona, ¿eh? Ojo, he conocido personas Me han contado gente así enferma Pero pues yo dije, ah Proyecto de matemática Había unas Había unas carpetas raras Que decían Mujer botella Pero, o sea Lo decía así como Mujer moto Mujer carro Y yo dije Pero en orden, güey Así en orden Así alfabético Carro no hay canto pedo Carro no hay canto pedo Mujer carro Y yo No Es bombol, güey Es bombol Metiendo el pito En la Donde va el motor, güey No, no Y en eso Dije yo Dije yo Ay, pues ni me voy a meter Pero ya ven que En la parte de Descargas Aparece lo más reciente Que has descargado, ¿no? Entonces yo le Quien que me aparecieran Las imágenes grandes Y cuando voy viendo, güey Una morra, güey Así con una botella De vidrio Como las de Heineken, güey En el culo Ah, bueno Güey Yo Y yo tenía yo Ocho años, güey Güey, tenía un 9 años No, no, no O sea Estaba vacía Y yo Y entonces pues ya Me entró el morbo, güey Y yo dije ¿Qué es esto? Y empecé a bajar más Y se ponía peor Cada vez, güey Ah, mierda Y pues qué podía ser Me empecé a masturbar No, güey Le dije a mi mamá No No O sea, traicionaste a tu carnal De la manora más Ahí va la historia chida Ahí va la historia chida Porque torcieron a alguien En mi cara, güey Bueno, hagan de cuenta Que mi hermano tenía como Que unos amigos Y ya saben No fue mi hermano No, así como No, güey No fue mi hermano Y los morros iban ahí Y pues mi hermano Había un rato en el que Él no estaba Que se iba a practicar guitarra Y se quedaba uno de sus amigos Según haciendo tarea Porque él no tenía computador En su casa, güey Espera, espera No, mami O sea, me estás diciendo De que el porno Lo veía el amigo De tu hermano En su computadora Y no lo borraba No, era de mi hermano Era de mi hermano El morro lo guardó El vato no sabía Que podía cortar y pegar No solamente copiar Por cierto Un saludo a SAC61 Que nos está pelando Nuestras porquerías Y cuatiles de la época Un saludo Ahorita hay más gente De la que realmente está en la imagen Pero de eso me estoy encargando ahorita No, yo descubrí De hecho A los 12 Yo descubrí Que era bisexual Porque estaba viendo videos de YouTube Y en eso veo No sé por qué Me salió Uno de dos muchachos Y se están besando Y yo ¿Qué es esto que siento? Pero Lo siento es mi cosita Y eso Me estoy volviendo Pero lo que yo no sabía O yo No sé No me puse la cabeza Fue de que El historial se quedaba El historial se quedaba Entonces No mames El alato Era mi mamá Y al día siguiente Ella así de ¿Quién estuvo viendo esto? Y así de No sé Me acuerdo que hubo una época En la que Alguien en mi primaria Dijo que si buscaba ciertos números O sea, pasaban una hojita Con ciertos números Y si tú los buscabas en YouTube Aparecian Aparecian Eso es que no me tocó Tenía como 10 años A mí me tocó Pero Entre los muchachos se lo pasaban Ah, no Eso no sabía ¿Sabes? Sí, a mí me llegó Porque mi mamá era jefa Era Ajá Era maestra Era la dueña de los canales ¿Sabes que llegó el bananero A nuestras vidas? Todos los pinches Chamacos mecos Ya creían Lo que era la masturbación Gracias a él Uy, era hermoso Es que de hecho Lo más común Es de que mucha gente No sabía lo que era la masturbación Y solamente decían la paja ¿Por qué? Porque no sabía exactamente Qué era Solamente era como Que lo dice el bananero Yo en plan de la paja Pues es Es lo que come El chivo Es lo que come el borrego Cuando le das El video que me da mucha vida Es el de Barney El de Barney saliendo Entonces parte ¡Mucha paja! Ah, creo que sí me acuerdo De esa palabra Sí, güey Es buenísimo Es bien Esa cosa, ¿no? ¿Cómo? Envejecieron bien Tengo que admitir Tengo que admitir Que la mayor trauma infantil Fue hablar Busquen 86 Es en YouTube Con el profesor Que nunca ha cogido ¿Qué? ¿Qué? No, profe virgen Hablar de sexo Con el maestro virgen Es lo peor, güey Es como si estuvieras No sé En plan de ¿Usted por qué me explica Del sexo Si nunca ha tenido sexo? Y tu profe Entonces liberas La carta de Yugi Mira, entonces agarras Al apagos ¿A la ley evolucionan? ¿A la ley evolucionan? Yo me acuerdo Que la primera vez La primera vez Perdón, perdón Pero a mí Pero a mí me tocó Puro maestro macho alfa Tirado a menos No mames No, nunca me tocó Nunca me tocó Ningún maestro virgen Ahí No sé El profe alcoholizado Eso sí Era más normal El profe que llevaba Crudo Esa era yo Ese voy a ser el yo Para los futuros alumnos Que Por eso yo no estudié Para maestro, güey No, hombre ¿Te imaginas el desvergue? Güey, yo me acuerdo mucho De una Me imagino Me imagino a A Walker De educación física En plan con Con su lanza Y así Todo el pedo Hasta que no sangren, culeros Hasta que no tengan Callos en los callos En los pies, culeros Van a poder comer Sería dos, culeros Pones un En medio De bistec, güey Así El que gane Pinches niños De preescolar Hasta que hagan Yo-yo poses, culeros Lo peor es que Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando A un niño Como de De preescolar Preparatoria, güey De preescolar Pinche niño chato De puta Mandíbula cuadrada Y yo es primero de fumar Y yo tiene pelos A cu cu caca Putos A cu cu caca ¿Se acuerdan de eso? Ah, sí, güey De que le dicen al sexo De que le dicen al niño No quiero ser de romper No quiero ser el chiste Los chistes del chef Tíralo 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 O sea, luego a mí, por ejemplo, es que a mí me tocó Por ejemplo, alumnos de primera o secundaria Que de repente agarraba y te decían Este, profe, este Y es su novia tal, tal persona Y yo como que, no Luego, este, y es su amiga con derecho Y es como que, espérate, ¿qué? ¡Eso es claro! A ver, morro, ¿tú dónde aprendiste eso, no? ¡Ay, mi papá! No, de hecho, a mí me da... Es lo que siempre le dice mi papá a la secretaria de la escuela Y el profe, no, nada más le dio un 10 Pero no somos nada No mames Ahora comprendo tanto Con razón, el más pendejo de mis salón pasaba Yo siempre me lo pregunté durante años, güey Es que si no veías Como le agarraba al director la pierna, güey Y ya no entendías por qué pasaba con 10 ¡No! Por algo le tocó dar como el El discurso al final de Hablando, hablando así Como el trauma de la infancia, güey Hablando de trauma así como de la infancia Sí, bueno, ahorita me acordé No está tan relacionado Pero, este... Me tocó igual en la secundaria Si no estoy mal Una maestra que era súper religiosa Pero súper, hiper, mega religiosa Ah, lo peor Lo peor Lo peor ¿Sabes cuántas figuras de anime tuve que ocultar? No, lo peor es que la... Cuántas figuras de mi infancia tuve que mentir Sí Lo peor es que la culera daba cívica y ética, güey No mames No mames Ok, hey, tú... Tu pedo era peor, cabrón La mía solo da la ciencia Llega la maestra con... Con la cartilla moral de AMLO Con el manifiesto de AMLO ¿Qué has tú? ¿Cómo ser a Otero? Y ganar millones en el proceso Imagínate a AMLO como maestra de primaria Ya está la cartilla moral de AMLO Es que ya existe un maestra de primaria Con el manifiesto de AMLO, o sea ¿Qué clase de mujería logró obtener la vieja? Yo no digo... Para la que se casó con la Vester Gordillo, güey Sigo preguntándome qué hizo... ¿Qué hizo la vieja para poderse casar? Esa Vester Gordillo siempre me ha dado asco Yo sé Se le llama tener poder, güey Sí, lo mames El poder del capitalismo Sí, creo que... Es el CENTE o la CENTE La que tiene bajo el control el Vester Y es la CENTE Y es uno de los grupos que tienen más poder a nivel nacional O sea, si el Vester quiere Puede apoyar a candidatos de una manera muy cabrona O sea, ella puede influir de tal manera que casi ganan las elecciones Sí, bueno Bien, Chiro, buenas noches Dice Chiro, arriba a las tierras Llegó el amor de su vida Ahora imagínate, güey Si uno fuera chingón y tuviera contactos militares Y uno tendría el poder hasta derrocar al país completo Pero, o sea, güey Oigan, no mamen Ahorita van a ver la nueva mesa, güey La nueva mesa ya con todos Pero no, mames Somos un verjo Oye, Volker, Volker Y ya es la última cena Oye, Volker Oye, Volker Oye, Volker, te pido un favor Dime Nos puede ser chiquitos en una mesita en medio, güey No, este, un abrazo, güey Tómame, güey, me van a funar Ahí está, ahí está Oh, Dios mío ¿Me van a funar primera vez? No, güey Es lo peor No es mi primera vez, güey No, güey, está preparando mi funa, literal Ya me dijo alguien Te diré, o sea Yo ya conozco el salón de la funa, güey Güey, a mí me sorprende A mí me sorprende Que bomba y gomorra me perdonan, güey O sea, a mí lo que me sorprende Es de que yo nunca he sido funado Y creo que he dicho cosas horribles ¿Qué onda, Yenshi? Güey, yo fui funada por 24 horas ¿Qué onda, Yenshi? ¿Cómo estás? Güey, o sea, de hecho creo que Como putas he logrado coexistir Después de esto Güey, de hecho, o sea Creo que uno de los peores chistes que he hecho Es hacer la voz de Mickey Mouse Fingiendo que la cabeza cercenada de Walt Disney Se la estaba mamando O sea Mi canal sigue vivo después de eso No sé cómo Sí, 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 sí No había notado No había notado Las caras así como de los personajes A lo largo de la mesa O sea, es como Eh, Hello Kitty Como en plan de Pues, ¿qué hago aquí? Este O me traigo En plan de No mames Está bien chiquita la mesa Porque Cagado porque no alcanza la cerveza Güey, no sé Es que lo que no sabes Es que yo tengo esa cara Porque no sabes A dónde está metida la escopeta De Que lo quita ¿La qué? No Te van a decir ahorita Objeto pastel, güey Objeto pastel No sé No sé Pero sí Ya sabes Que se sentó Ey Este Vamos a separar Chocolatero Yenshiro dice Chocolatero, bebé Te extrañé Ya lo leí Ya le mandé besos Odio ¿Y por qué? ¿Con qué permiso? Este Ya va Decía Decía Chocolatero De que Yo estaba Tu lobo buscando, güey Tu lobo visógino, güey Estás en confianza, güey Oye Ahora que lo pienso ¿Cuál ¿Cuál ha sido Su Su Materia Que más los traumó Que digan No mames Que Que casi Casi Se zurraron Cuando dijeron Que iban a llevarlo Yo tengo tres Yo tengo tres Tengo tres razones Álgebra Álgebra Matemática En general Listo Yo tengo tres Por tres diferentes razones Álgebra Álgebra Tres Porque fue la Literalmente Yo era niño De sacar diez En matemáticas Y el profe Nos puso un nivel De estrés tan alto Que todos reprobamos Entonces en esa materia Yo saqué tres Fue la razón Por la que me cambió De escuela Me cambiaron de escuela No mames La segunda Cívica y ética Por la maestra Religiosa culera Que ya había contado Anteriormente Porque Básicamente Por su culpa Toda la escuela Me empezó a ser Bullying Porque O sea Todo el salón Empezó a ser Bullying Porque decir Que era ateo Porque me empezó A cuestionar ¿Por qué eres ateo? Sabes que los ateos Se van a ir al infierno Y sabes que Toda esa parte Entonces Tú ya estás Reprobado en mi clase ¿Por qué? Porque si eres ateo No puedes tener cívica No puedes ser ético ¿Por qué? No No ¿Tú hubieses sido Un Don Volker Como da Pues le resuelve a mis huevos Y dijeron Que sí puedo ¿Cómo ve? ¿Le voy a preguntar al director? ¿Le voy a preguntar al director? ¿Le hubieras dicho? No De hecho eso sí ¿Me voy a preguntar Si usted puede juzgar? Metí una impugnación Al director Y me dijeron Que simplemente No podía No podía mencionar Que era ateo en clase Y que tenía que seguir Pero que O sea que no realmente No me podían discriminar Por eso Pero aún así La maestra Como que la agarró Contra mí Y sí me pasó No me reprobó Ni me sacó malas materias Pero siempre me veía feo Y era como de que Es lo que te iba a decir De que igual le valió verga Y te reprobó ¿Qué pedo? No, no, no O sea Este Y de ahí Y la tercera Oye Ahora que Nada más un detalle Nada más un detalle Me encanta que la maestra Religiosa Iba a reprobarte Por ser ateo Porque tú no podías ser Ni cívico ni ético Es la trama De la película De Cats Not Dead Sí, pero al revés Básicamente Pero me encanta Que la persona Que te estaba criticando Por eso Era la que menos Ética tenía Sí Exactamente Exactamente Qué único Güey Es que han tenido Profesores muy horribles Ustedes Banda Ah, sí Güey Ahorita falta la que yo Voy a contar Créeme Ah, es que tú sí es cierto Que tú te cogiste Con esa ¿Qué? ¿No? ¿No? Este... ¿No? ¿No va a cenar hoy? Oh, Bolívar Es un tema muy mexa Ay, después lo voy a hablar En privado No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Es algo que En algún momento Contó Shari Que una maestra Tiraba el pelo Este... Ah, ya me acordé Ah Ni yo me acordaba Dice Ya me acordó De tanguitos De tanguitos Dice el Puig O sea, no Me agarró el pito Como dos veces O sea Creo que hoy me Este... No, no, no Pero falta una historia Ah, y la última Fue una maestra Una maestra Que no me... O sea, que Como que por una ocasión En la que Yo... O sea, de que Me quiso cerrar la puerta Porque yo había dejado Yo había salido de clases Habido recreo Y había dejado Una libreta ahí Y yo puse en el recreo Como era muy antisocial En ese entonces Pues era como que Me ponía a escribir canciones O me ponía a hacer varias cosas Entonces Pues yo dejé A dibujar curros Amagos No, porque no sé dibujar Este, probablemente Si supiera dibujar Hubiera hecho lo mismo Este, pero Yo llevaba Yo entré al salón de clases Y la maestra No me quise dejar pasar Entonces me cerró el putazo Entonces yo lo que hice Es que le puse el pie Y a la hora que puse el pie A la puerta Este, pues no No cerraba Entonces la maestra Como que insistía Encerrarme con Ah, huevo Entonces puse fuerza Entonces abrió de chingados A la puerta Y le pegó un putazo A la maestra Y desde entonces La agarró conmigo Todo el semestre Y era como Ok, voy a aguantar Porque por todos modos O sea, me bajaba Calificaciones O sea, no me puso cero O me reprobaba Pero por ejemplo Si me decía diez Me ponía ocho Ay, qué lecho Ay, no mames Este O sea, básicamente El agarró contra ti Porque sería un putazo Ya mismo Sí, básicamente Y me acuerdo bien De eso Porque yo al final De hecho creo que Es de las cosas Más culeras Que hice Desde adolescente Infante Porque yo investigué O sea, yo en ese sentido De que si te metes Con alguien Así toda esa parte Si ya me tocas las venas Yo soy muy amable Pero si me tocas las venas Como de que ¿Sabes qué? No te voy a hacer sentir mal Te voy a destruir O sea Y me acuerdo que a esa maestra Le investigué un chingo Le investigué Le investigué Y en una publicación De su Cuando apenas estaba saliendo De las redes sociales Vi que tenía una foto Vieja Donde tenía una imagen De un lastón negro Que es como de que Sé que al final Siempre estás ahí Siempre te recordaré Y siempre vas a ser mi ángel Porque se le había muerto Un hijo En el embarazo No me acordé De esa historia Ya me acordé De esa historia Güey Sí, está muy culero El último día de clases Agarra el ego Este Ah, bueno, pues Me alegro que te vas a prema Porque yo te voy a volver a ver Le digo No, maestra No se preocupe Para mí fue un gusto conocerla Por cierto Nos vemos Salúdeme a su hijo muerto Bye Oh, qué hermoso Güey Se puso a chillar Güey Y como el último día Y como literalmente Ya todos nos íbamos a vacaciones No me pudo hacer Absolutamente nada El pudo es que al siguiente semestre Entró mi hermana Y bueno Díjate que Así le pasó a mi hermana igual Así le pasó a mi hermana igual Güey ¿Cómo te vas a decir De hecho Esa maestra Era la que La que diaba a los Güey Esa era La maestra que diaba a los Güey, ¿verdad? Sí Como que la agarró A la familia Porque de hecho Ya vendió Como experiencia Con tus otros primos Y ellos los odiaban Sí Y luego También la quiso agarrar contigo Pero no podía Porque pues tú Eres buen estudiante Ah, ya, ya, ya No mames Güey, güey Y esa es una de dos Y esa es una de dos Esa es una de dos Había una maestra Había una maestra, güey Y la estuve investigando igual Porque igual se pasó De lanza conmigo Entonces investigué Que en algún momento Ella engañó a su esposo Básicamente con Con un sacerdote Es que ella dejaba Ella dejaba su celular En clase Entonces lo desbloqueé Y le investigué En las conversaciones Y le vi que tenía Con el sacerdote Porque era muy religiosa Este, tenía Conversación con el sacerdote ¿Quieres ver esta cruz? ¡Échame el Espíritu Santo! ¡Échamelo aquí! ¡El Espíritu Santo! Te voy a poner ¿Se adivina dónde sale El incienso? Vamos a jugar A la expiación Porque vas a comer De mi cuerpo Espérate un ratito Que te va a quedar La salvación Sentí el Espíritu Santo Adentro Te voy a hacer chillar Más que María Magdalena Sino por los ojos Güey Te cuento una anécdota Dale, dale, dale El que esté El que esté libre de pecado Te tira el primer vergas No, dale, dale No, dale Ya, perdón, Chari Continúa Dale, dale Este, te cuento una anécdota Esto sí puedo decir Que es una trauma Que yo le tuve A los psicólogos Durante varios años Porque una palurda Psicóloga escolar No puedo decirlo de otra manera No puedo decirlo de otra manera Se le ocurrió la magnífica idea De utilizarme como su puto tesis Y decir que yo era Esta es la que ya todos se saben De hecho ya me lo platico también Sí, güey Está muy buena Cuenta Imagínense, güey Que le di datos falsos Le di acciones falsas Y cuando vino su maestro a verla Y a ver su tesis Yo le dije No, pendejo No soy autista A veces yo reyendo cabezas de gato Güey, o sea Yo lo que hubiera hecho Yo lo que hubiera hecho Siendo con la profesora Güey, ¿sabes por qué me declararon autista? ¿Sabes por qué mamada Me declararon autista? ¿Por el hecho de que me cagaba Con vivir con los güeyes de mi salón? No mames ¿Por qué estaban imbéciles? O sea, güey Yo soy autista Por no quererme juntar con retrasados O sea Yo tuve el problema Porque no iba a pedir A la maestra Pero pues no mames tú Maestra, voy en la Me sentí orgullosa O sea, tanto que mi madre Se quedó en plan De por qué diablos Hiciste eso tú Y yo No mames cabrón Están anunciando Los pinches cuatro vientos Que soy autista No joda ¡Ey! ¡Taquito! ¡Cállate! ¡Cardado! ¡Ande, mande! ¿Algún trauma que tú recuerdes? Es que Taquito Ni voy a hablar tanto Vamos a dejar que también platiquen Dice Zack Zack 61 A mí una profe me dijo autista Porque estaba jugando Con el Fetjet De Spinner Porque según eso Lo juegan los niños autistas Eso es mentira Lo jugamos los niños Con déficit de atención Érale Fíjate que a mí me pasó algo similar Con mi hermana Con mi hermana en la secundaria Como a ti Quick No manches Pero Les voy a contar Creo que ya había contado La historia De cuando Yo tenía un profe Que era pero bien mamador Pero mamador O sea A mí me tocó Desde entonces Esos profes culeros Y el vato Pues yo soy R de Robles Entonces siempre me ha tocado Sentarme atrás Entonces Pues ya saben Que atrás va la bola De estúpidos ¿No? Y ahí yo con un Pero el profe Pero el profe Era como que Todos los pendejitos De salón Así Que no hacíamos nada Más Que eran Y el profe Y el profe Así bien culero Nos decía Ustedes son unos Perros inútiles No van a hacer Nada con su vida Tú te vas a empanzonar Tú no vas a terminar La secundaria O sea Así de mierda En la general uno En la federal uno De hecho Se llama el profe Nava Y lo voy a exponer Y me da igual Porque yo en la vida de yo Estas cinco personas Que están aquí en este De lo que ganan De que somos nosotros Esos cinco Fundaron Silicon Valley No Veale Aguanta El caso es que El profe siempre Mamaba y mamaba Y sobre todo Mamaba un bato A mí No we Que me da la madre wey Y a mí me dejé Cada rato wey A ti te mamás No we Es un albercerro De tonta mamá No me caía de la verga El caso es Que un día me llevó Al límite Pero o sea Pero se los juro Que me llevó Al límite Pero mal Que tonta Yo odio Aquí viene lo feo Les voy a contar Primero lo que yo hice Y luego lo que yo quiero Al profe No es cierto Ya se nos fue Ya se nos fue El caso es No es que El bato agarrado Taco Taco Es que perdón Perdón que me esté riendo Así es que es Es que ese wey Ese wey Mamaba un chingo Mamaba un chingo Un día me llevo Al límite Chicos Así Había notado que Taquito es la que menos hable Y cuando habla No la dejamos hablar Perdón Perdón A ver Que a todos nos digan Perdón Taquito Perdón Perdón Taquito Ya dale El caso es Pidió unos cheques Para que llenamos Estábamos aprendiendo A llenar cheques En español Y bueno Yo de X De morreta pendejita Voy y lo lleno Con tinta rosa Y le digo Aquí está mi trabajo Ya listo ¿Qué te pasa? O sea ¿Cómo se ve que tú no sabes? Y que no sé ¿Cómo lo vas a llenar de rosado? Y que no sé qué Y yo le dije Buen pedo Creo que la gente Que tiene dinero Para dar cheques O llenar cheques Lo puede llenar Del pinche color Que se le dé la gana O le dije Del color que quiera O sea Por algo tiene el dinero Y se quedó el vato de ¡Ah! O sea Como que sí Suena a cierta su lógica ¿No? Pero pues no Y ella me dijo No, así no es Y dije Bueno Voy este Ya no tengo otro Si quiere mañana O sea Yo no vivo Pero ese día No quería pelear Ya la neta Y dije Bueno Mañana lo hago No Es para hoy Y yo dije Entonces ¿Cómo le hacemos? Y me empezó a regañar Y se clavó regañándome Diciéndome que no hacía nada Que era una inútil Y yo le dije A ver profe ¿Cómo nos arreglamos? Lo voy a hacer a lápiz Le dije Lo voy a hacer a lápiz Y todo el dedo Y ya No, no, no No, no, no Déjala hablar No, no, no No, es que viene lo bueno Entonces me dice No, eso está mal Y me arranca La hoja de la libreta Y yo de Ay no Güey, te juro que en ese momento Fue como que Se me quitó este La pupila de los ojos Güey, así yo así de Ay no Me desconocí, eh Y le dije Oiga, ¿qué le pasa? Esto está mal ¿Qué te pasa a ti? Que estás siempre clavada Y es una estúpida Y pareces pendeja Me dijo yo Y en eso le dije yo Pues ¿sabe qué? Si ya no sirve Y agarré Y le empecé a trozar El pinche chique así Todo con la libreta Porque estaba pegado Así se lo empecé a trozar En su cara Y le dije Pues ahí está Total, ya no sirve Y dice Ay, eres laberrinchitos Que no sé qué Cuánto No se te puede decir nada Nada más te falta Que me hagas una rabieta aquí Y yo le dije Pues se lo voy a hacer Eso no se hace Y me empecé a patalear Así bien culero Y en eso me dice Nada más fuerte Que te subas al escritorio A hacerlo Güey No mames Y todo mi salón Estaba así Y en eso que agarro Una silla Y me dice No Madres Güey Me subí al escritorio Y le empecé a saltar En el escritorio Y le dije Eso era lo que quería Eso era lo que quería Eso era lo que quería Y yo salté Eso era lo que quería Eso era lo que quería Que te hiciera un berrinche Pues ahí está tu berrinche Y le dije Y en eso güey Se quedó el morro así Tieso 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 Y ya yo me bajé Agarré mis cosas Y me fui güey Ya no me dijo nada Ya no me dijo nada Ya Y en eso Se puso Después O sea Pasó ese pedo Y se puso Más mamador Pero con otros Ya conmigo ya no Porque pues ya sabía Que En ese momento Yo estaba así Y ya güey Ese día También otra vez Me volvió a decir Pero había un compañero mío Que casi no iba a Obelio Porque güey Obelio era el bañil Para ayudar a su mamá Y eso Nos lo confió a nosotros Entre amigos Y entonces le pasábamos La tarea Y buen pedo Y entonces el profe Se fue sobre mí Y Obelio me defendió Pero era un pinche cabrón güey El negro de grande Fauto güey Así era Aguanta Agarraba al vato Y que estaba mamado Pues era Era chalanda al bañil Y en eso le dice Bueno ya profe No es una dama Y dice Ay Pues las damas Se van a respetar Por la educación que tienen Que no sé qué cuánto Y dice Pues yo no creo Que su mamá Esté tan educada Y yo de Uuuuh Entonces el vato Se acerca Y le dice ¿Cómo dijiste? Y se paró Obelio Pero Obelio me dio Como un 80 güey El pinche poró Pero un 60 Y güey En eso Le empieza a decir Que su mamá Porque conocí a su mamá Que su mamá No sabía Que ni estudios tenía Y que él iba a terminar Igual No mames güey Y se prendió Obelio Y lo empezó A como intimidar güey A hacerlo para atrás Y para atrás Y yo de Dale Obelio Dale Y en eso le dice Profe ¿Cómo me vas a pegar? Me vas a pegar Acábalo 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 Y en eso lo empuja El profe Para atrás güey No mames No mames Y Obelio agarra Y hace como que Bastear un gargajo Así Y yo de Y yo por favor En la boca Y se echó para atrás Y escupió Y escupió al lado O sea escupió al lado De los pies El profe Y el profe Como que se asustó Y ahí ya todos Estábamos como que Muy tensos Güey O sea todos El ambiente Estaba tenso Y en eso agarra Y le digo A ver Le dijo A ver Repítanme lo que dijo Mi mamá O sea me imagino Un poco Un mato que ese día Llegó tarde de las clases Güey Obelio ya No nada güey Un mato parado güey De dos metros Escupiéndole al lado El profe Y llega como que ¿Qué onda banda? ¿Cómo está? Yo traje la tarea No güey Y en eso Agarra el mato Y yo Ya lo tenía A nada de la pared Güey Y en eso le vemos Los brazos Y tenía todas las pinches Venas marcadas O sea tenía el puño Así hecho fuerza güey Y dice Díganme lo que dijo De mi mamá Díganme lo que dijo De mi mamá No ya siéntate Obelio ya siéntate Y ya le empezó a decir No que muy macho Insultando a las damas Verdad te voy a enseñar Y güey Que levanté el puño Y todos Y yo Y yo grité Güey junto con mi banda Así como El profe se quedó Con cara de No mames ¿Cómo de que sí? Y güey Y agarra Y suelta el vergazo güey Y queda A nada güey A nada de la cara Del profe Y le dijo Ah verdad No que muy machín Güey El profe agarró Su pinche maletín Güey Y se salió Y todos le aplaudieron A un Obelio güey Uy le aplaudieron A un Obelio güey Y el profe salió A un Obelio güey Y el profe salió Y todo se aplaudieron Pero esto si pasó Sí Güey El otro día Con una amiga Que iba conmigo A la secundaria Obelio actualmente Es un loquito Del centro Que se monea Pero güey La neta Todo se corta Verda güey No mames Güey Y siempre viene el sueño Güey Sigo a verguiar A un profe Y se monean En día Güey Y todavía me dijo Obelio güey Un día tú le vas a callar la boca Y yo le dije No Obelio Yo no creo Porque pues yo Tenía bien baja la autoestima Pero güey No mames O sea El profe que tenía Y no nada más era él Eran un chingo Y en ese un día Así por azares del destino A mí me dieron un reconocimiento En la prepa Y él tocó que me diera El reconocimiento güey Y yo de No mames Y yo le dije No que no iba a hacer nada En mi vida profe Y yo de Ah Mi salida ¿Quieres leer los mensajes? A ver Ajá Leen los mensajes Porque no tengo una Igual desde Saki Ah no De Saki Gracias por dejarme hablar De nada Dice Saki A mí una profe Me dijo autista Porque estaba jugando Con el FEDJAD de Spinner Porque según Eso no lo juegan Los niños autistas Y en chico Dice Yo no tengo anécdotas Con profesores Más que tres profesores Pendejos que veían Claramente que me hacían Bullying Y nunca les dijo Nada a ellos Y yo llorando Por estar harto De eso Perdón Saki Es que realmente No sirve de nada Es que Es amor del diablo Güey Es amor del diablo Güey No mames Es Incita una pelea En un alumno Y un profesor Este Güey Por favor Casi provoca Que lo despidan No mames Hice el paquete Completa Güey No hay nada No hay nada Que pueda superar Esa historia Este Volker ¿Algún trauma De la infancia Que tú tengas O que algo Que así que recuerdas? De mi infancia Depende Güey Tengo desde lo paranormal Hasta que casi Linchamos a un güey En la secundaria Tú dime Dilo de la lincha La última suena muy buena La última suena buena Bueno mira Luego comenzó Base Güey Para entrar en el contexto Señor Volker Siempre fue tranquilo Ustedes lo saben Sí Soy Me gusta tirar mucho Desmadre Pero siempre evito La pelea A pesar de que soy peleador Entonces Este Pues yo siempre andaba En la parte de atrás De área de De estacionamientos Porque general 3 Porque Pincho vato huevón No mames Te dio clases Mi tía güey No me sorprendería Güey Pero ahorita te digo Ahorita Ahorita compactamos eso A ver a ver Entonces A ver Sáquese Para esto En un clase En este desmadre Pues yo siempre estaba En la parte de atrás Y un güey A un vato Ahí de en la escuela Güey Le pegan Este Un pinche vato Todo meco Le pegan la boca Al estómago Y te dice Te voy a ver afuera No mames Un pinche papá güey Porque un vato Gritó puto Y el vato Volteó No güey Yo Entonces Pasó ese pedo Y el güey se culé Obviamente Un chavito güey De secundaria Contra un pinche Quedó un huevudo Que no ha hecho Nada en su vida Más que andar En trailer Si es que Se le puede llamar Al trailer A una pinche Que me vete A redilas Y este Andamos Que el vato Se culé Y Uy Espérame Ahorita me amarro El sitio Jueves de racistas Ah no Viernes de racistas Dale Entonces este Pues continuando Con el tema Resulta que Pues unos compañeros Se culían Eran terceros Y mandan a llamar A todos Güey A todos Desde primero A Hasta este Hasta güeyes De la tarde Ajá Ajá Y entre esos Mandan a llamar A Don Volker Porque pues Don Volker Siempre fue el alto De toda la escuela Ajá Y casualmente Don Volker Era líder De banda de guerra Entonces Pues Don Volker Era conocido Y Como hacen Andy pregunta En cual estudiaste En la general 3 General escuela General número 3 Donde te macheteaban Y navajeaban Ande el amanecer Güey Nada más quiero agregar De dato Que actualmente En la general 3 Las ventanas Tienen vidrio blindado Güey Porque balasean ahí Sí A ver Qué buen pedo Añadiendo ese dato Durante la época Donde yo estaba Seguía el rumor De los morfianos Y los Los soneros En aquellos tiempos Ajá Donde estas banditas Se peleaban Pues Ya era Fuera de la escuela Y Don Volker Tenían que intervenir Para que no se metieran Más de dos Pero bueno Ajá Entonces Estamos hablando De que pasó ese asunto Y Y llega la hora de salida Güey Y me dicen a mí Oye Este Porque a mí no me decían Volker Me decían El clásico gigantón O Godzilla No Es por revelar mi nombre Pero este Este Me decían Me decían Godzilla Y me decían Oye Godzilla Mira pasó este pedo Hay bronca Y están solicitando A toda la banda Y queremos que nos apoyes Y yo como de Güey Yo no soy militar Y yo no soy este Yo no soy el padrote De la escuela Yo qué tengo que ver Es que tú Es que eres Un chingón Y la chingada Digo bueno Pues de qué Qué pedo Qué ganó yo No pues una Este una coca De tres litros De dos litros Y Y una pizza Yo dije Ah ya Huevo Güey Güey Que se está Buena Porque se podía dar En la infancia Güey Yo creen que soy Gordo Güey A mí me pagaban Con eso En la secundaria No eres Gordo De negocios Güey pues Una pizza En esa época Si eran sus 200 baros Si güey O sea Yo Yo era llama de hot Güey Ahí en ese pedo Entonces Porque puedes ayudarnos Entonces Llega la hora de salida Güey Un trauma Que sí Puedo decir Que tuve Durante niña Es que Por muy extraño Que suene O sea Yo puedo decir Que los niños Ahorita No aguantan Ni madres Porque yo soy Sobreviviente Del ventilador De techo ¿Sí? Nosotros teníamos El juego De aventar bolitas De papel Al ventilador Porque era de rejilla Entonces era Que se quedaba Si lo aventabas La parte de atrás Se quedaba atorada Y el punto era Ver quién lograba Hacer que esta madre Se quedaba atorada Y de repente Un día Lo lanzamos Se quedó Hacia atorado Güey Y digo ¡A fuego! De repente Como que Güey Como que ¿Por qué huele a quemado? ¡Pum! ¡Prende un huevo! ¡Esta chingada! Nosotros lo ponemos Al tres Güey Lo ponemos al tres Y aventábamos Botellas De papel A ver a quién Le pegaba Nosotros lanzábamos Nosotros lanzábamos Hasta mochilas En mi salón Lo que pasaba Es que el ventilador Se movía Güey Y pues nosotros Así de un día Le cae un pedazo De metal A un compañero Y después De los dos Tres minutos Me cae En medio A mí El ventilador Y a una compañera Un asta En la cabeza Güey Es lo equivalente Al misil que lanzaron Creo que de Corea O de Japón Que no saben exactamente Dónde va a caer Güey Es Es el misterio ¿Sabes qué? Se lo va a llevar Su puta A baño Güey Nos llevan a dirección Y nos dieron vinagre Con coca Güey Y nos dijeron Tráguenselo Y vayan De surla A su salón ¿Pal susto? ¿Qué pedo? ¿Cómo por qué? Porque decían Que así se curaba Uno del putazo Güey 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 No mames Me dieron un polillo Luego este ¿Qué chingos te pasó En la escuela? Luego este Me cayó un ventilador Me cayó un ventilador Y tengo diarrea Porque me dieron Coca-Cola comida Estoy tapado Llevame a hacer Un lavado de tomacal Pero Vama jefa Por favor Dame sentos Mejor de todo Saki Dice Saki Saki A un amigo A un amigo De la secundaria Le iba a pegar A un profe Con un palo de escoba Pero un amigo Lo detuvo Jenshiro Volker cariño Cuando hagas Cuando hagas Cuando hagas Te daré Una dosis de amor Jenshiro ¿Qué sitio Hora de ese taquito? Ya hagan Los pinches Reformatorios Para chamacos Para chamacos Cagados Jenshiro La generación No mames Jenshiro ¿Qué guerrera eres? Conchale Saki Nosotros tirábamos Aviones de papel Al ventilador Jenshiro Puto asco Se agarran a putazos Con los del book Era como que Nada más Era porque Tu vas a otra escuela Somos racistas Te quiero agarrar A vergazos A ver A ver si ustedes Sabían esta Ya que Cuentan de sus secundarias Si sabían que existía El ranking En las escuelas Que se agarran A putazos Honorable general Tres perros Número dos En el mundo A tu madre Te odio Imagina ese pedo Como que Las intercolegionales De putazos Le digo No mames No mames No se vale Meter embarazadas Así no juego Así no juego Y entre todos esos No mames ¿Quién le invitó A Zedmar? No mames ¿Quién le embarazó? No mames Como afilero No vale Yo pienso Que las escuelas Paso amertas Eran Leona Vicario El Buckingham Este La Clara Aguilera La Pearson La Pearson Y la Sotavento El Pearson Y la Sotavento ¿Tiene prema O la Sotavento Universidad? Eran a Mert Vamos a morir Yo estaba en la Sotavento Yo estaba en el Sotavento Yo estaba en el Johnny Y la Leona Pero bueno Lo bueno es que yo era Niño rechazado De esas tres Así que no hay pedo Yo siempre fui como Que la pesado de ahí Así que no hay pedo Es Ah huevo En esa mano Mi cuerpo amigo No te conocía antes Mi cuerpo amigo Llegué al serbar En sus lanchas Wey Este Creo que Leona Vicario Te hubiera torturado Termino mi cu... Ok Termina tu historia Termina tu historia O sea Para esto Dan la hora de salida Wey Y ves A todos Wey Todos los vatos Que hasta estaban peleados En la escuela Los clásicos grupitos Wey Como si fuesen Pinches guerreros Espartanos Formados Wey O sea Mira ¿Sabes que iba a valer madre Todo wey? A huevo Wey O sea ¿Sabes que iba a valer madre? Porque al propio director Le tuvo miedo Cuando vio a todos formados Wey Tienen a sus oficinas Wey Dijeron A mi mismo O sea Ese es problema de la tarde Yo me voy Dijeron Que haces el papeleo hoy Que ganas de hacerlo Se van wey Abren la puerta Para eso Antes de que se fueran A sus oficinas Abren las puertas Porque siempre se abrían las puertas Para que saliamos todos Así chido Ajá Y salimos Y rodeamos Una camioneta de redilas Toda culera Chaparra Wey Y un vato Que yo dije No mames O sea Para que el vato Se haya echado a la escuela Encima tuvo que ser Un wey mamado O algo así No wey Era el clásico En Klenke Semi viejito wey Que veías en la central En el Morelos Wey El viejito Que va al mercado Wey Que no sé Que se quiere sacar los huevos Porque se cree chido Wey O sea No mames Que se madreó Ovelio lo mata Entonces Creo que te habré agarrado Chingadasos Porque luego Los güeyes De tu escuela Te colaban En mi escuela Y los teníamos Que agarrar chingadasos En Jampi Ayer Wey A mi me llamaban Para eso Y yo no lo hacía Tenían hermanos Según Que ahí nos vieras Teniendo que madrear A varios de ustedes Wey Estamos hablando De que a mi me querían Enfrentar con el alto De la tarde Y el alto De la tarde Resultó ser uno De mis amigos De la primaria Entre titanes Nos conocíamos Ese güey Creo que medía 1,92 Y yo en ese tiempo Medía 1,96 Y fue el encuentro Como El encuentro De Fullmetal Alchemist De los dos mamados Así Saludo mamado Wey Uhhh Si Que icónico Que épico Momento Pues Así Dejemos que Nuestros músculos Hablen Exacto Posa Por favor Si Entonces Rodeamos Wey Y que comenzamos A mover la camioneta Para voltearla Wey No mames Pero éramos Niños pendejos Wey Unos la empujaban Por un lado Y los otros Por el otro Wey Entonces era una montaña rusa Lo pendejo Wey Nada más se movía el carro Y comenzaron A O sea Comenzó a prenderse la banda Era eso Wey Acá aplastaran al otro grupo Wey Don pendejo salió Con una varita De estas De Es el juego más extremo De tirarla Wey De estas varitas Feas De De construcción Creyendo que nos iba a espantar Wey Una varilla Y casualmente Sale Ah una varilla Casualmente salía Cuando yo me metía Porque Mi Mi Responsalladera Era la banda de guerra Wey Y todos los estaba formando Y todo el pedo Entonces yo salí Y conale puto Dale wey Quieres ponerte con un hombre Punta de mi tamaño Hijo de la chingada Y se escondía Y se escondía Y se ocultaba Fingiendo ser un cactus Wey En el auto Y nosotros así Entonces la banda Se comienza a prender Y comienza a lanzar Boyos Wey Piedras No mames Que puta Si wey Osea Comenzaron a lanzar piedras Le rompieron los vidrios Quisieron incendiarla Pero pues no la incendiaron Nada más Porque si Se llegaron Separaron algunas patrullas Y separaron Los traineros Se dieron cuenta Que la pipi no prendía No es que estaban pendejos Osea Eran niños de secundaria Wey Si 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 Entonces No pero ni tan pendejos Wey Porque vieron que la patrulla Andaba cerca Y no lo hicieron No wey Osea La patrulla tuvo que intervenir Para que ese wey saliera Osea Para que no lo mataran Es que Para esto El otro contexto De la general Teres Es que la patrulla Ya llegaba a diario Porque había golpes Y en algún momento Me tocó ver A una compañera Una pelea de mujeres Como una mujer Agarró la cabeza De la otra Y la azotó Contra la El asfalto De La banqueta Wey Una y otra vez Hasta desmayarla Tengo curiosidad En que colonia Está esa En que colonia Está la 3 ¿Dónde está la 1? Está allá wey Está allá Por la salida De Coaxa Por la salida La López Mateos Ah Por el centro Pegado al río No 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 Ya Por la central Camionera Ajá Está por la central Camionera No 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 Mames Ahí está Todo lo bueno Sí Para que te des una idea Si no era Para que te des una idea Si no te agarrabas A golpes Wey Con los Con los weyes De la tarde Te agarrabas A golpes Con los indocumentados Debajo del puente Wey A la verga Había chingazos Había chingazos Era así O sea Era del día Wey Era del día Que veías Golpes Y pues Don Volker Wey Como Por su altura Lo comenzaron a llamar Para eso Este Pues Don Volker Comenzó a cobrar Comida Wey Le comenzaron a dar comida Como tributo De wey Es que son cuatro Y la neta No quiero ser uno Contra uno Y la chingada Te imagino Te imagino Como sentado Así en los ojos Oscuras Y llegaba Para todo No Wey No 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 Con decirte Si Volker De primero Ya Estaba Cobrando Ese tipo De Favores Acariciando Al teto Del salón Wey Así como Gatito Wey Tenía mis dos Compañeros Wey O sea Era la mamá Que los Tenía la La Wey Era el Estacionamiento De De la Escuela Wey O sea Yo estaba En el área Donde se supone Antes Debería ser Un vestibulo Este Un vestuario Para las Mujeres Pero las Morras Les valía Madre Y como Nunca Entraban A física Pues yo Estaba Ahí Wey Entonces Era el Pinche Rincón Oscuro Donde Dios No 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 Chingada Chingada Dormir Wey Porque Yo Me Iba A dormir A la Escudaria Entonces Pues llegaban Los chavos Oye Es que Tú Eres Alta Y La Chingada Ayúdanos Digo Va Wey Y Ya Llegaba Yo A las Peleas Y Decía Sobres Puto Y Que Se Meta Además De Este Wey Y Este Wey Se Va Contra Mí Y Pues Funcionaba Wey Nunca Se Metía Y Gracias A eso Se Agarraron A Putazos Y De Repente Llegaba Ese Wey No Mames Gracias Mira Wey Toma Este Que 50 Marros O Mira Wey Al chile Tengo Esta Pizza Wey O Mira Tengo Esta Coca De Dos Litros Yo Como Ay A huevo Wey Ya Me Ahorre Mi Desayuno Ya Me Chine De Coca-Cola No Si El Volker Así De No Mames Y Apenas Son Las Diez De La Mañana No Dejate Osea Que Después De Ese Pero Pasa El Día Ya Ten De Comí La Si Wey Osea Es el Día De Que Le Hacen Y Al Día Siguiente Llega Wey Y Lo Que Yo Ya No Ya No Me Enteré Es Que Llegó A Amenazarnos Wey Que Era Narco Que Iba A A Rafa Lear La Escuela Y La Chingada Y En Esto Estaba Un Papá De Ahí Wey Que Era Taxista Ya Sabes Que Los Taxistas No Se Luis No Luis Era El Traficante De La Escuela No Este Por Es Ahora Si Están Brindadas Las El Taxista Le Puso Una Botiza Wey Al Punto En Que Después De Ese Día Al Al Siguiente Día Después De Eso Llega Llegan A Denunciar A Toda La Escuela De Que Traíamos Una Célula Delictiva En La General 3 Ah Si Cierto Si Se Pasaron A TV A Wey Con esto Te Digo Todo Mandan A Llamar A Los Jefes De Plaza Wey El Escándalo No Me Acuerdo Wey Pero Si Salimos En El Periódico Y Todo Wey Lo Pregunto Porque Recuerdo Tener Cientos Recuerdos Vagabundos De Muy Fuerte En Primera Plana Y Volker Así Comiendo Una Pizza Wey Pues Estamos Hablando De Que Este Mandan A Llamar A Los Pinches Según Jefes De La Plaza Wey A Los Cabecillas De La Secundaria Y Pues Yo En Mi Pedo Wey Yo En Clase De Biología Estudiando Con Un Profe Que Me A Un Chingo Que Echamos Desmadre Siempre Que Tenemos Clase Y Me Mandan A Llamar Tal Parra Por Favor Pasa A A A A La Oficina Del Director Y Yo Como De Ah Cabrón Yo Que Hice No Pues Te Mandan A Llamar El Director Ah Bueno Voy Bajando Voy Saliendo Y Veo Que De Cada Salón Wey De Cada Salón Que Estaba Activo Tomando Clases Sale Un Vato Wey Y Nosotros Como De Que Pedo Y O sea Ya Nos Habíamos Visto En El Conflicto Pero Si Era Como De Que Pedo Wey Y Bajamos Y Estaban Las Prefectas Y Estaban Los Compañeros Que Nos Mandaron A Llamar Y Pues Ya Nosotras ¿Qué Onda Cardalito Que Pedo Wey No Entonces ¿Qué Onda No Se Vamos A Llegamos Al Salud Al Dos mil Linares Wey O sea Seguimos A La Oficina Wey Y Nos Estaba El Director Diciendo A ver Jóvenes Quiero Que Me Expliquen Antes De que Les Llega La Situación ¿Qué Pasó? Ya Le Explicamos No Pues Se puso Pendejo El Vato Y Lo Quisimos Correr De la Escuela Teníamos Que Defender Al Compañero Y La Chingada Entonces Al Camarrada ¿Por qué No hay Una Película De Esto Wey Porque Estamos Planeando Osea Wey Estamos Hablando De que Ya Ha Explicado Este Pedo Ya Nos Dice Miren Está Demandada Quieren Demandar A la Escuela Este Quieren Demandar A cada Alumnos Estuvo Estuvo Implicado Y Tienen Que Llamar A sus Padres Porque Lo Que Pasó Pues No Está Permitido La Chingada Para Esto Yo Con Mi Mamá Tengo Una Dinámica Muy Chingona Que Como Ya Don Nada Más Llegué Y Jefa Hay Bronca Ya Cuando Mi Jefa Escuchaba Hay Bronca Ya Sabía Que Había Un Pero Muy Serio De Que A lo Mejor Y Maté Un Chamaco Entonces Ya Era Jefa Hay Bronca Ok Voy Por La Pala Mi Jefa Siempre Ha Sido Muy Chingona Con Eso Y Me Ha Entendido Y Ha Tolerado Lo Que Puede Pero Si Hay Momentos Donde Me Mamaba Yo Solito O sea Entonces Este Ya Vamos Con Jefa Y Todo Y Llega Este Vato Nosotros No Lo Habíamos Visto Hasta Ese Día Llegó Macheteado O sea El Vato Traía La Pierna Rota Wey Traía Los Brazos Así Llenos De Cortes Y La Cabeza También Y Vendajes Le Habían Puesto Tal Putiza Wey Que Ya No Sabes Si Fue Mohamed Dalí Wey O Jason Cabrón O sea Al Al Vato Que Le Quería Demandar La Escuela Ajá El Viejito Mamador El Viejito Mamador Entonces Pues Obviamente Estábamos Nosotros Con Nuestras Respectivas Madres Ya Todos Habían Dicho Que Pasó A Sus Respectivas Madres Y Pues Las Mamás Estaban Como De Te Vamos A Matar Y Nosotros Estábamos Como De Dinos Al Hijo De Tu Pérra Madre Aquí No Sales Vivo Aquí Te Sembramos Y No Solo Vergazos Entonces Este Pues Obviamente Comienzan A Hablar Dicen Ellos Y Me Señalan A Mí Güey Como El Autor Intelectual Cabrón Y Yo Como De Ey Pérate 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 Güey Yo Lo Único Que Hice Fue Salir Retarte Una Pelea Uno A Uno Como Hombre Y Meterme A Banda De Guerra Pero Como El Vato Estaba Tan Asustado A Quien Buscó Pues Fue Al Único Alto Que Vio Güey Entonces Pues Algo Que Nunca Me Ha Gustado Y Algo Que Siempre Me Encabronado Es Que Me Tachen De Cosas Que No Hago O sea Yo Me siento Orgulloso Cuando Hago Las Cosas Pero Las Que No No Me Gusto Adjudicármelas Entonces Este Ya Fue Si Fue Como No Hay Que Tú Y Me Levanto Y Digo A Ver Cabrón Yo No Hice Nada Yo Lo Único Que Hice Fue Retarte Y Tú Fuiste El Que Salió De Maricón Esconderse Y Pues Obviamente Mi Señora Madre Me Calma Y El Director Dice Sabes Que Se Lo Van A ver Y Otra Vez Sáquen A Nos Sáqualo Sáqualo Y Nosotros Afuera Como Pinches Leones Enjaulados Porque Pusieron A Una De Las Prefectas A Vigilarnos Cabrón De Que No Incendiéramos Su Camioneta Una Mamada Así Güey Entonces Se Puso Tan serio Que Se Puso Tan serio Que Comenzaron A Llegar Patrullas Fue Un Antes Y Después De Pandilla Y Volker En General 3 Diario Ya No Era De Un Día Si Un Día No Diario Llegaban Las Patrullas Y Se Sentaban A Esperar A Que Nos Fuéramos De La Escuela Cabrón Entonces Ya Sabían Si Si Estamos A Ya Los Conocían Cabrón Y Puedo Declarar Que Es Un Trauma Güey A Ver Chocolatero Y Yo Pues Los Que Ya Nos Conocen Literalmente Saben Que Nosotros Estuvimos En La Misma Fucking Prepa Pero Los Dos Éramos Tan Idiotas Que Nos Tuvimos Abierta Asesor Asesorio Asesorio Matemáticas Puro Pedo A La Maestra Que Neitábamos Asesorio En Matemáticas Y Sus Pinchas Matemáticas Eran Más Básicas Pero No Lo Pedían Venga Venga Mis Mis Amigos Burros Cuéntales Que Pedo Con La Maestra Y Cómo Se Vestía Es Que No Fasta Que Tú Me Lo Contaste Hace Poquito Que Yo Caí En Un Onda De Que No Más Neta Guay Él Estaba Idiota Él No Lo Notó La Maestra Literalmente Se Iba En Tops En Brasier Se Iba En Ropa Casi Provocativa La Pinche Vieja Literalmente Te Ponía Las Nalgas En La Queta En Plante Bungu La Pien Es Que No Me Quiere Decir Nada Pero Ya Está Bien Rojo Huele A Divorcio Huele A Tentación Huele A Papel Mexicano Sos Trapes De hecho De Rapid De Rapid A De Rapid La Pampa Le Consta Que Yo Soy Muy Distraído En Ese Pido No Me Consta Dice En Ese Tiempo Gerson Era Muy Imbécil No Todavía Va 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 Pero Para Esto Ya la Quiere Salvar No 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 Ahorita Ahorita Que les Pongo Que vean Que con Los Pendejo Mira Para Esto La maestra Quita A Todos A Todos El Salón En Asesorías Wey La maestra Se Fue En Mini Short Ah Puto Cabrón Pusiste El Comercial No No Pusiste El Comercial No Es Eres Una Mala Persona Malita Sail No Los Pongo Yo Se Pone Solos No Los Pongo Yo Tengo Pongo Yo Y Decide Poner Los Comerciales Que No Los Pongo No Los Pone Twitch Twitch Tiene La Extraña Cuolidad Que Quiere Que Gane Dinero Es Bueno Se Sincroniza Twitch Contigo Shari Se Fue Se Fue En Top Se Fue En Top En Mini Short Y Le Digo Gerson No Estabas Notando Como Literalmente Se Acercó A Ustedes Los Varones Y A Nosotras Nos Querían Mandar Al Huevo Osea Tuve Que Jalar Al Chocolatero Y Otros Compañeros Porque No Se Dieron Cuenta Del Pedo Y Estaban Muy Apendejados A Ver Ocupo Un Contexto Necesito La Foto Mira A La Maestra Yo Lo Que Recuerdo Es Que Si Le Gustaba Vestida Como Muy Al 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 Libre Pero El Chile Nunca Me Importó Wey No Al Chile Nunca Me Importó Si Vesaba Bien Rico Wey No Mames No Al Chile Nunca Me Importó Wey Porque Es Como Si Yo Era Una Señora De Cuarenta Y Tantos Años Wey Vistiéndose Como Si Estuviera Veinte Y Estuviera A La Playa Uff Como Me Envenenan Como Venena De Ratas Tieso Tieso Wey Pues Aún Imagínate Wey Que Los Jalo Estos Weyes Y Les Digo Que No Están Viendo La Insignación Sexual Que Les Está Haciendo De Plano Les Dije Ya Terminó Ya Es Hora Este Nos Tenemos Que Retirar Y Veo Que Un Compañero Dice Oh Yo Quería Ver Las Chichis Este De Gabriel Wey Bien Balconeado Yo si de No mames Cabrón Lárgate Ya viene El Marido Es Que A todos Nos Situa En su Pinche Casa Y En Gaviotas Si Wey Luego Nos Cretamos La Caminada No mames Fue En su Casa Si Nos Mandó A Citar En su Casa No Bueno Eso Justifica Un Poquito La Vestimenta No En la Escuela No Lo Cabrón Fue Que Al día Siguiente Nosotros En Broma A la Directora Le Compramos Un Dildo Le Compramos Como Le Haces A la Directora No Si Te Acuerdas Que Gabo Este Chucho Y Yo Pues Vimos Lo Del Dildo La Maestra Se Sentó Estuvo Tan Contenta Que Literalmente A Todos Nos Puso 10 Ahí Tienes La Respuesta De Porque Sacaste Bien Tus Calificaciones Oh Mierda Ay Wey Esa No Me La Sabía GPI Joder No Mames Wey Es que Para Esto Pensábamos Que Nos Iban A Putear Wey Que La Broma Estaba Bien Y En vez De Eso Vemos Como La Maestra Literalmente Lo Guardó Y Hizo Esa Esa Cara De Felicidad De No Mames Que Le Acá Cena Para Uno Wey Era Rosa Tanto Que Chucho Dijo No No Tienes La Lavadora Tienes Razón Ya No Hay Tiempo De Ahora Ya No Hay Tiempo Como Los De Antes Tengo Que Decir Ya No Hay Consoladores Como Los De Antes Eran Abejas Metidas Dentro De Un Tubo Wey No ¿Te Referías Por Por Se Te Sale Tantito El Tubo Wey Es Como Que A La Verga Como Que Me Pico Oh Fuck Dios Oh No Oh De Otra Droga Que Tuve Fue Con El Pendejo De Chocolatero Ahora Que Me Estoy Acordando Antes Yo No Tenía La 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 Necesidad De Comer Pero Ahí Ves Al Señor Chocolatero Sintiéndome En Comer Y Es que Charly No le Gustaba No le Gustaba Comer En Escuela Entonces Yo Le Invitaba La Comida No Espera Porque Es No No Tengo Hambre No 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 He Que No 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 Es que Entiendo Es como Que La Pena Querida Más Te Voy A Comer No Güey Es no Era Pena Soy Yo Que No Quería Comer Literalmente No Quería Ah, ya Ya, ya, ya Yo pensé que era más Porque sí, bastante gente que Públicos porque le da pena Pero sí, ya, 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 ya Mi depresión era al revés, güey Mi depresión en aquella época era al revés Yo no comía tanto En aquel tiempo, pues Yo tenía otro tipo de depresión Y aquellos Mamaron, mamaron, mamaron Sobre todo él, mamaron De que me comieran las estúpidas empanadas Porque, güey, el chilo, o sea, si estábamos Toda la mañana, en parte de la tarde Se dice gracias a Zelda, madre, el redesil Se dice gracias por dos Este... Es que no me acordé el nombre de... De Mike Ah, ya Yo pensé que era un mensaje, les voy a buscarlo Chocolatero ¿Quién fue el que reprobó con las cartas? No, con el jubilete Fue, se... ¿Qué pendejo? ¿Fuiste tú o Chucho? Chucho, fue Chucho No, yo pasé La cara de indignación, así de bitch, what? No, yo sí pasé Podría haber reprobado Todo el mundo pasao menos Chucho Ok, déjame después de su historia No me compares con Chuchy En nuestro salón Había uno de nuestros compañeros Que llevaba un cubilete Entonces Nos poníamos a jugar Y apostábamos que de a peso Y así Había veces Creo que hubo una vez O sea, no, el cubilete era tuyo, imbécil El cubilete no era mío El cubilete era tuyo No era mío Es que ya está viejito Ya se le va la memoria No, no era mío Era de este... El que tenía el bocho ¿No se llamaba? No era de Chucho No, el del ocho ¡Christian! La madre Era de Christian No te quieras zafar eso con tu esposa, eh Eso no es No, no es Pero no tenía un cubilete De hecho yo quiero comprar uno Por los buenos tiempos O sea que siempre es él Y por los buenos tiempos No, uno de nuestros compañeros tenía un cubilete Y este... Y nos poníamos a jugar Y de peso Y o sea Y literal O sea una vez creo que De jugando de peso a peso Terminé sacando como ciento y pico Al final del día Había veces En los que freguen todo Y había veces En los que salían con un buen bar Entonces De repente Llega el maestro de física Y se nos ocurre decirle Oye, este... ¿Qué onda? ¿Apostamos la felicitación o qué pedo? Y el profe Le insistimos, le insistimos Hasta que acerco Y todo el mundo tirando el cubilete contra él Güey Todo el mundo ganaba Mero último Llega Chucho bien confiado Así de Nah, pues ya Ya rifamos Que no sé qué Y pierde El vato pierde Y el vato No, profe Pero déjeme Hacer el examen Y pasar Y no No Y no lo pongo Pero lo único culero Fue que Habíamos dicho O sea, no nos ponga 10 Pero tampoco nos pase Con algo tan bajito O sea, ponganos 189 Y todo Nos pasó con 6 No, güey ¿Sabes qué es lo cabrón? Nos entregaron los papeles Y todo con 9 Y con 10 Bueno, eso ya fue al final Bueno, eso ya fue al final Pero me acuerdo que la calificación que nos dio en ese momento fue como 6-7 Nunca me sentí tan inteligente en mi vida ¿Tú tienes alguna historia así de la infancia? Antes de que comience me quiero despedir Les mando un fuerte abrazo a todos Muchas gracias Pero ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Me levanté a los 5 Este... ¿Por ahora? No No Aquí desde... Yo también los quiero mucho Me hicieron anoche la verdad Hasta luego ¡Adiós, chiquito! ¡Adiós, chiquito! ¡Adiós, chiquito! Oye, güey, ¿sabes qué? ¿Puedo decir que fue mi mayor trauma, trauma, trauma Y puedo decir con toda mi ser Que literalmente Todo aquel que me lo hizo Se puede ir a chupar faros Y el primer pito de camello que vean A ver, ¿cuál es? ¿Por qué lo digo yo? Porque está salado Yo... Yo tenía literalmente El pelo más largo De todo mi salón Podía decir con todo orgullo Tuve el pelo largo Pero algo que me cagó Me cagó hasta la madre Era el chicle en el pelo Nunca voy a superarlo Nunca voy a superarlo Porque Llega una compañera que llamábamos Mike Tyson, güey Imagínate No quiero saber por qué Mike Tyson Y yo en aquel tiempo Tenía el apodo de Jackie Chan, cabrón Era Mike Tyson con peluca No, era una vieja, güey Por ser negra Y por estar en boxeo En la clase de boxeo En la clase de boxeo Le llamaron Mike Tyson Yo pensé que a mi papá le pegaba Yo pensé que a mi papá le pegaba No Es porque una vez le mordió Lo dejo un vato Te lo arrancó No, más culero Es porque tenía la cara Tenía la cara quemada, güey Y parecía tatuar Literalmente la pendeja Luego te muestro la foto de ella Pa' que te des una idea, cabrón Hay una foto de ella cargando a mi exnovio Con eso te lo digo Bueno, pero Lo que sea de exnovio, güey Eso es básicamente cargar un Un lechoncito Güey, ¿quién la sale? ¿Qué es cierto, güey? No mames Hasta tú eres más alta que tu exnovio, güey Güey, no No a Diego A mi primer exnovio Es el mediametro 70 Cosita, güey Espera, que tan grande está Espérate, güey Güey, tú era una persona enana Y yo no viéndolo Gracias, güey De nada, güey Un besito en la frente Sí, tiramos el pelo Sí, 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 me oyó Pero sí, o sea Ahora imagínate que la vieja La vieja me tomó dibujando, güey En un momento, o sea En donde no peló a nadie Como siempre y para variar Y se le ocurrió la magnífica idea De expandir el chicle, güey Expandir el chicle en todo mi pelo Y yo así de ¡Hija de puta! ¡No te preocupes! Este, se puede curar Yo sí de No, no agarres mi pelo Y llega con la tijera Y me cortan Un mechón Güey, yo le pego, güey No, güey, güey, güey Para esto yo les voy a contar Cómo era el salón de la Yampie Jet No, güey, ya son muertos El salón de la Yampie Jet Era un lugar donde la pared Le pusieron piedritas, güey Para que según los niños No rayaran la pared Y toda la onda No Igual la rayaban Pero no se notaba Vieran que Le puse sujeta En la pared La aventé La madrie Me valió madres Que me agarran A chingadasos Me valió verga Pero huevo Hasta la tiré De las escaleras Del segundo piso Le dije Primera y última vez Que me agarras el pelo Hija de tu puta madre O sea En aquel tiempo Sharian tenía El pelo hasta el trasero O sea Sí tenía el pelo largo Nunca lo voy a olvidar Literalmente Después de ese suceso Nunca he tenido el pelo largo Güey, güey ¿Qué tiene que ver eso Del chicle con el pelo? ¿Adivino dónde se nos barraron, güey? Güey, nunca te han puesto Chicle en el cabello ¿Tú que tienes el pelo lacio Como Jesucristo? El día que pase eso Seguramente voy a repetir Lo que acabas de contar Te lo perseguro Te lo perseguro Güey, literalmente Nos llevaron a dirección Me dijeron ¿Cómo es posible Que la mejor alumna Del puta salón En comportarse bien? Y está aquí Toda madriada Toda sangretada Con la más pelionera De la clase Y yo No sé Habla Y le muestro El mechonazo De cabello Así de En el cabello No se va a recuperar Hijas de puta Y para eso Llegan nuestras mamás Los niños Ya tienen una idea Del nivel de histeria Que puede Provocar este pedo Sí, sí, sí Pero Pero para esto Llega la mamá Primero de aquella De la May Tyson Y dicen Ah, es cabello Hija El cabello No se recupera ¿Has pensado En ir con un verdadero Estilista Que te lo componga? Digo Al fin y al cabo Este No es que tu cabello Vaga oro Y llega mi madre Su mamá La vienta De las escaleras De hecho Sí, güey De hecho Sí Mi mamá Le aventó Tremendo Cachetadón Y como Este Como dirección En el piso De arriba Pues imagínense Que se volvió A repetir la escena Pero con las madres No mames Pero con la diferencia De que la mamá De la May Tyson No se sabía defender Que era mucha Bla, bla, bla Y poco de agarrarse Pero mi mamá Era de las No, mi mamá Literalmente Tremenda Cachetadón De tenorubela Y a tirarla De las escaleras Yo así de Esa es mi madre Yo así de Ok, cabrona ¿Vas a pagar Al menos La Pincha estética O qué putas Y la señora Literalmente Soltó como Bilbaros Con tal de Que me fuera Con un buen Peluquero No mames Yo así de Nunca superaré Güey Creo que Me he rapado Me he hecho Varios peinados Pero nunca He vuelto A tener El pelo largo Como antes No al menos A ese nivel Me costó Años de infancia Años de vitamina De queratina Y de un montón De tratamientos Capilares No mames Vivan los hombres Nosotros con un jabón Ya tenemos El pelo chingón A huevo Especial Y luego Me acondicionador Y luego Todavía no tengo Que poner otra Mascarilla Y luego Mi De hecho Es chistoso Porque creo que yo Tengo el mismo Tipo de Chinos Que tú Y ahorita Es chistoso Lo único Lo único que hice Fue comprarme Una crema Medio Lo de Como es Tantito Y listo Y hace Literalmente Solo se untó Mayonesa Y tiene el pelo Chingón La mayonesa También ayuda Yo solo usé Jabonzote Y míralo Es que A mí me hizo Un chico de gracia Lo que dijiste El jabonzote Porque Cuando lo tenía O sea Cuando lo tenía Más largo Luego me preguntaban Que con qué Me lo lavaba Y porque Pues el pelo Si lo tengo bonito Entonces Siempre les decía Que con jabonzote Güey Y no era mentira Si me lo lavaba Con jabonzote Güey es que es barajosa De hecho Hace poco Me lo dijo Y yo me quedé ¿Qué? Me anda regañando Oye Edith Mátalo por mi parte ¿Cómo diablos logró? Ah Dios Bendito ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una que se trata De poner Bella Para uno Y ellos Nada más Utilizan En el jabón Detrás Es que Es que nada más Lo peinaba Y ya O sea De hecho De hecho Hace poco Le compré Un shampoo Para uso diario Y Dios Le encanta O sea Le encanta Un chingo Le encanta Como huele Como le deja El cabello Más suavecito Porque se le estaban Haciendo nudos Ahorita ya lo trae Como a los Hombros Si no Lo traigo como El año pasado Antes de cortármelo Aún recuerdo Su expresión Cuando fuimos El despunte Ajá Claro Despunte En el cual El pelo Pero nunca Fui al peluquero Nunca me ponía Así como que Nada especial Yo tampoco Lo entiendo Yo este año Ya he ido Dos veces Y tengo que ir Una tercera vez ¿Es en serio? What the fuck Yo nada más Voy a ir a ver Que me hagan Un permanente De los chinitos ¿Tú que necesitas Permanente Si estás bien Puky Ya como estás ¿Sabes que yo Nuestras capas De 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 cosas Para Para lucir Bellos Y en cambio Ustedes no necesitan Casi nada Aparte Si estoy despeinando Pongo una No pero Solamente una persona Me había cortado El pelo Y que a mi Me había gustado Que nada más Me había despuntado Entonces Yo no estaba Muy seguro De ir con Esta otra persona Porque Yo quería Que si Me llegaba A despuntar Fuera con Esta persona Que lo había hecho La única vez Que me gustó Pero pues Me terminaron Convenciendo De ir con Esta otra persona Me lo Recortaron Pero O sea Yo sé Que de por si El pelo largo Pues se va a ver Como que Más de De mujer Pero la manera En que me habían Despuntado Si se veía Muy de mujer Y yo decía No Y soy foto No 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 me gustó O sea ¿Era necesaria La queratina brasileña Culerón? O sea Está chido El despunte Pero neta Rayitos Yo no Mames Ahora Pero es Señora Si ya Estoy Señora Señora No Cuando Te rasuras La barba Si Tanto Que Me la acabo De quitar Me la acabo De quitar Es que Me la quería Cada vez Cada vez que me quito La barba Le dio la lojera En mi trabajo Yo tengo una compañera Que me ayuda Con la barba Porque ella La sabe hacer Y le queda chida Entonces Se había Y yo estaba como En plan de Ah me la quiero Rebajar un poco Y yo Y dijo ¿Qué tan difícil puede ser? Y me pasé Y yo Había salido Creo que más temprano Que él Y entonces De repente Nomás lo veo en la puerta Y el de Amor Y yo de Procesando Y yo Amor Y yo Hay algo diferente Contigo Pero No lo No lo No Espérate Perdí la mitad De la cara Wey Y Lo Ya lo toqué Y es como que Ya pasó Ya se la quita Edith No me la vía De hecho Hoy en la mañana Habíamos pensado Y la última vez Que se la quito Fue un Noviembre Diciembre Más o menos Así que ya tenía Como 8 O 8 O 8 O 9 Este Al menos Chicos Llevamos Llevamos Una hora 42 Que si te pones Unos cocos Brasieres Y te pones De espalda No Wey Todavía Recuerdo Todas las veces Que me confundían Con mujer Wey Todas las pinches veces Y yo siempre Siempre O sea Pasaban los vatos De las motocicletas Me chiflaban Y yo me volcaba Y les pote Claro wey Y ya Como que Es un pendejo Wey No Yo decía Que tan mal Tiene que estar El stand Wey Que tan mal Tiene que estar El stand De belleza Que me chiflan Wey Con todas las piernas Peludas Wey Wey No No camina De cuatro patas Uff Fafá Oye Chocolatero ¿Te acuerdas La primera vez Que te ibas A Estados Unidos Tuvimos la salida En forum Y que literalmente Decían Que bonitas Las dos damas No No Pero la primera vez Que me iba a venir Para acá Para Estados Unidos No tenía el pelo largo Si tenías el pelo largo Wey Lo tenías Lo tenías De mi tamaño No seas mamila ¿De qué año Estás hablando? ¿2013? Ajá Yo me lo dejé Crecer hasta 2015 No Estoy seguro ¿Neta? ¿Lo estaré confundiendo? Porque una vez Fuimos a forum Y literalmente Dijeron Oh Que bellas damiselas Volteas Y se quedaron En plan De no mames Eso fue Creo que En un viaje Que yo tuve De regreso O fue En 2016 Wey Pero literalmente Estábamos Tú Yo Y en el momento De la comilona En forum Ya Ya me acordé No Pero eso Era como 2015 2016 Así de Ah Voy a llamarle A esas chavas Hola El punto El punto es de que En cada historia Gerson tiene pegue con los hombres O sea No te preocupes Yo también Esa es la conclusión Wey Había Había una foto De nosotros Cuando Este Nos íbamos a casa De un cuate Llamado Manuel Hay una Hay una imagen Donde está A Gerson Lo está acomodando A la espalda Siempre Siempre Sacas a relucir Ese gif Wey ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya lo viste Ya lo viste Acuérdate que ya hablaron De él hace un tiempo Y lo buscaste Y ya lo viste Lo que pasa Este Chicos Algo Yo creo que ya con esto Vamos a Yo creo que ya con esto Vamos a despedir Está chido Seguir acá Pero pues Todavía tenemos Muchas responsabilidades Mañana Sí Está bien Sí Pero está muy chido Estuvo muy chida la plática Estuvo muy chida la plática Ahora sí se reunió Mucha banda Ahora sí Oye Pero nunca hicimos La idea original De poner videos De la infancia Fue uno Y subió su madre Dos Dos Uno Tómalo Déjalo Ya contó Como inclusión Eso ya completó El tema Ya cumplió Con el título Del video Mira Está el chocolatero Que es negro Está 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 de Boom Boom Que dijo al principio Que es bisexual Y tenemos A dos A tres furras Entonces Ya cumplimos Con la cuota Inclusión Ya ¿Qué? ¿Para de tres furras? Aparte de mí ¿Quién más? Es que Es que Andy Es un panda Y Hello Kitty Ey ¿Y Edith ¿Qué es? Yo soy bisexual No pues Estamos en el grupo Pero Pero De todas maneras Güey Este ¿Tú qué? ¿No entras en la categoría Furra? Pues también ¿No? Me gustan los conejitos Ya amamente Toda la serie De Beastars Creo que ya Se considera Como furro ¿No? O no Eso es la categoría Eso lo vamos a hablar Después Depende El lobo O el tigre ¿No? Le decía A Shari Que sería chido Hacer uno Hacer uno Entre humo Y espuma Este Vamos a ver Si podemos cambiarlo Un viernes Algo así Para que esto Fue un poquito Más libre O un sábado Este Y hacer uno Y hacer uno Con puros osis O sea que cada uno Se haga su osis No sé qué es eso O sea lo que estás viendo En pantalla es el mío Creo que Creo que sí Porque de hecho Estaba planeando Hacerle el logo Al canal de De Pamban Porque Yo te lo hago El canal En el que lo estamos viendo Es ese canal Este De hecho Shari Necesito Necesito Que hagas Necesito Una nueva edición Del mío Porque es el único Que no tiene Básicamente un remaster Necesito que me quites la pistola Por favor Con gusto Hagan fila Haz uno La pistola La tenga Por otro lado Quita El rifle Por favor No, el rifle Está bien O sea Redondo Luego vamos Escuchar a Shari Es la cuestión La que me molesta Un poquito Me parece que Hello Kitty Está como Canta Puto Canta Es que tengo Un sicario Atrás Güey Es que lo pienso Tengo un Agelo Kitty al lado Que me está Apuntando Con una Metralleta Y tengo Un templario Al lado Con una espada Apuntando De la parte De atrás Güey ¿Qué? Eso es mentira Andy le está Agarrando El trasero A la chocolatera Y tú le estás Agarrando El trasero A la chocolatera Ay Dios Espera Yo estoy Llevándome El combo Dos por uno No Tú te estás Agarrando La nalga Al chocolatero Andy le está Agarrando La nalga También a la chocolatera Míralo No No alcanza No alcanza Tu mano no llega Es que Es que voy a usar cupones Para sacar la Directa Shari Que tienes Las manitas Chiquitas Ey No empieces Con lo de Las manitas No lo digas O sea Este Díselo Díselo Shari Ven y díselo El muñón Shari Tiene las manos De chiquitas Que si a un vato Le hace fisting Va a decir Que entró Yo tuve un sueño Muy feo De eso De que Dios Dios Estaba muy turbio Esa mierda Muy turbio Bueno Morirás solo Perdedor Y con mis manitas Nadie se mete Creo que la próxima Deberíamos de ser Uno de sueños Que nos quedamos What the fuck Eso está bueno Está bueno Yo creo que Estaría chido Para la otra semana Porque tengo Webs de investigar Tema para el EPQND Así que la próxima semana Hacemos Entre humo y espuma ¿De sueños? Va 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 Bueno Empezamos hablando De sueños Y luego hasta donde Nos lleve Porque Aguanta 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 Antes de promocionar Al siguiente Porque estamos En un comercial Ah Con dos puntos No van a ver Ok Quedan Dos segundos Un segundo Listo Listo Creo que ya Entonces nos vemos La próxima semana Para hablar De sueños En otra Entre humo y espuma ¿Va? Va Todos apuntan Si Bueno Entonces Aquí se acabó La cerveza Aquí se rompió Una jarra Y cada quien A la ver Chicos Sus redes A mí Ya lo saben Jarinoko Este No se vayan a Twitter Porque yo lo ocupo Para otros fines Vayan a Twitter No Geniales Vayan a Twitter Jari Jari Ya te dije Todo lo que subes a Twitter OnlyFans No se puede Güey Ya traté No me permiten Porque me dijeron Que no se vale Para dibujos O sea ¿Todo no se vale Dibujos real? Sí Pues fíjelo Sí 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 Es un orgullo Hiperrealista Porque si hay un Olinfan para dibujos Güey Pero está del asco Pero se llama Debianart No No No, no No es Debianart Sí existe algo Llamado OnlyDraws OnlyDraws De guapa No vas a hablar Güey Oh Dios Güey No 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 ¿Cuál era La que me contaste Güey Quiero ¿Se acuerdan De El taller de lectura? Sí Hay un Badfic O Un Fanfic Ah ya me acorde El de Tres metros Sobre el cielo Oh Dios La primera parte La sacaron En En Whatpad En Fanfic Sí Ok Quería revivir De las dos películas Era una mierda No mames Me empezó a contar Qué pedo con Con la tercera parte Y güey Creo que tendremos Que leerla Ok 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 Me interesa Me interesa Quiero revivirla Creo que es un buen punto Para revivirlo Sería más corto Que la de Naruto Porque no mames No No Empecemos Son asquerosos ¿Cuál? Con la de Naruto Todavía me acuerdo De hecho Tengo trauma Creo que empieza muy bien Pero Pero ¿Por qué es lo del katus? ¿Pero puede ser como trauma escolar? ¿Leer instituto Sonic cuenta como trauma escolar? ¿Un colar? ¡Oh, mierda! Este ¿Chocolatero? ¿Chocolatera? ¿Sus redes? Pues Por el momento Yo tengo Twitch No No he ¿Es Bombam Bisco? Es Bombam Bisco Seú Ahorita no hemos hecho Videos Pero En eso andamos De hecho Este Estamos como entre conseguir la Computadora Para tratar de empezar a hacer Este Algunas cosillas Ya teniendo la computadora Yo creo que ¿Podrán jugar con nosotros Pico Park? Yo creo que sí Porque La computadora no está tan nueva Pero Pero Me imagino que Pico Park Si lo puede Si lo puede Correr Yo espero que Yo espero que Una vez teniendo la computadora Podríamos hacer algunas cosillas Un poquito más interesantes Este Sobre todo Aquí Juan Bombam Bisco Este Pero También Yo quiero revivirla de ¿Recuerda que el club de lectura Es tu sección? De lectura De hecho Yo sé Yo sé De hecho Ahí por fin Podría hacerlo yo En la computadora Porque ya ves que Aquella vez Lo Te pasé mi cuenta Pero Teníamos que hacerlo Desde tu Desde tu computadora Yo puedo ser Esa persona Inteligente Que se puede negar Al club de lectura No porque Todavía me debes El La La cueva de las marmotas Todavía te la debo Oh shit Va 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 La cueva de las marmotas Se puede decir Que es un proyecto Completamente mío Y de Puig Que Que va a estar muy Mamalón todavía Si es que Aún lo hago Ok chicos Y siempre Lo vas a recalcar Verdad Pinche Puig Si Bueno Vamos a mandar la raid Yo me tengo que pedir igual Porque pues yo mañana Entro a trabajar Tengo que irme Como desde las 6 y media Todos trabajamos mañana Ah yo trabajo en la tarde Jaja Bueno Descansen Descansen Chicos Los amo Vamos a mandar una raid A Davita Arenas Que igual está conectado Y luego casi siempre Nos hace raid Este Eh, chicos, nos vemos Los amo, un chico Pa'lante, pa' arriba Adiós Besito en la frente, culeros